Bien, gracias Raúl, estoy feliz de por lo menos verte por fin con tus hijos allí y allá. Señoras y señores, mi invitado estrella. Me paso por acá. Roberto Blades, aquí en Sábado con Andrés. Arriba, arriba. La primera palabra, gracias señor director. Primero decirte Roberto, gracias por confiar en mí. Gracias por confiar en este humilde programa Sábados con Andrés. Gracias por venir. Eso es lo primero que quiero agradecerte, Roberto. Muchas gracias por darme el espacio para poder saludar después de muchos, muchos años que no hago televisión acá en Perú. Lo sé, nunca lo haces, nunca lo haces. Es un gusto hacerlo para alguien como tú, que veo que estás ayudando a tu gente primero, que es lo esencial, lo más importante que debemos hacer todos en cada momento que podamos. Veo que lo estás haciendo muy bien, te felicito por esa labor, te felicito por tu éxito en México y te felicito por los éxitos que van a venir a través de ese medio que te abre un camino mucho, mucho más grande. Amén. Así que por eso te felicito mucho y gracias por darme la oportunidad de saludar a este bello, como siempre, hermoso pueblo peruano que tanto quiero. Gracias Roberto, lindo. Quiero antes presentarte algo que he preparado para ti. Señoras y señores, les presento una vez más al mundo entero a Roberto Blades. Adelante, Teip. La salsa es uno de los géneros musicales más populares en todo el mundo. Su ritmo, sabor y sensualidad ha hecho que muchos cantantes tengan un gran éxito con canciones inolvidables que son y serán bailadas y cantadas por décadas pasadas y que viven hasta el día de hoy. Agrupaciones históricas y vivas leyendas que siguen hasta la actualidad, mostrando todo ese arte que solo la salsa nos puede dar. Y uno de los más grandes exponentes de este género musical y ganador absoluto de varios Grammys por su trabajo reconocido es, sin lugar a dudas, un extraordinario cantante, compositor, director y productor que ha dado Panamá para todo el mundo. Genio y leyenda de la salsa, el único y espectacular Roberto Blades. Roberto Blades Bellido de Luna nació un 2 de julio de 1962 en la ciudad de Panamá. De niño siempre tuvo el apoyo de sus padres por la música, ya que su papá era percusionista Rubén Darío Blades y su madre, la cantante cubana Anolan Díaz Bellido de Luna. Es así que sigue su pasión por la música y logra incursionar en agrupaciones pequeñas en su pueblo natal Chiqui, ganando algo de experiencia. Años después viajaría a los Estados Unidos para radicar ahí. Ya cumpliendo los 17 años y luego de haber culminado el bachillerato, quiere ingresar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero por la insistencia de sus amigos, lo llaman para conformar un grupo musical de jóvenes a la que le ponen el nombre de Orquesta Inmensidad, logrando un gran impacto bajo la batuta del director y pianista Raúl Gallimore. Con esta agrupación logran dos éxitos mundiales en diversas partes del mundo. Dos hits que causaron sensación hasta el día de hoy. Lágrimas. Lágrimas brotan de mis ojos Maldé, nunca está muy impedida Y Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Luego grabaron el disco Alegría en 1983, así como La Salsa de Hoy, La misma que obtuvo disco de oro y platino, siendo la última producción de Roberto Flades con la orquesta. En 1986, decide emprender su carrera no solo como solista, sino también como compositor y productor de sus propios álbumes. Y el primero que realizó se llamó Tempestad, para luego al año siguiente grabar, haciendo música y viviendo. La misma que se publicó en 1989. Ya para 1990, se une nuevamente a Raúl Gallimore y a la orquesta Inmensidad para grabar el álbum Déjala que suene. Y en 1991, grabó Veo, Ciento y Canto. En 1999, fue convocado para la primera producción discográfica de Marc Anthony para Sony Music. Roberto Flades compuso el tema Dímelo, con el que logró ganar su primer premio Grammy. A inicios del 2000, y después de asociarse con el empresario de música latina, Emilio Estefan Jr., Roberto Flades logra un premio Grammy por su trabajo junto a Gloria Estefan como mejor álbum tropical tradicional. El tercer Grammy, y el primero que logra como solista, lo hace con el álbum Encore. Una colección de sus grandes éxitos como mejor intérprete por la canción Por Tu Amor. Por tu amor, por tu amor, hasta mi rubio me merece el amor. En el 2001, fue elegido como mejor compositor del año. Roberto Flades, a lo largo de su carrera musical, ha colaborado con artistas de diferentes géneros musicales como John Cejada, Thalía, Charlie Saab, Marc Anthony, Gloria Estefan, Alejandro Fernández, Alvita Rodríguez, Rossi O'Donnell y Ricky Martins. Son muchos los temas que llegaron al éxito con Roberto Flades, entre ellos, Señora. Señora, no se piense en retirar, Señora. María. Mal llamada eres María, alma azotada al mar. Si sigues con tu porcía, muy mal puedes acabar. Llorarás. Más al final, estoy seguro que llorarás por mí. Detalles. Ya no haces las cositas que hacías antes, ya no me dices, mi amor te quiero. Y el artista famoso con la orquesta inmensidad. Esa es la dicha de ser famoso, mientras tenga dinero y la fama, tiene de todo. Poquita fe. Flor dormida. Sin ti yo no me moriré, estoy más seguro que no moriré, aunque de rodillas ruegues, no seré parte de tu vida. Si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo. Víctima de afecto. Tu amor es muy extraño, no lo entiendo para nada. Acaricia no me me das la apuñalada. No te puedo apartar. No te puedo apartar de mi mente, amor, de mi vida, porque aunque lejos en él, pienso en ti. Entre otras, como solista. Luminaria máxima de la salsa en el mundo. Gran compositor, arreglista y productor. Además de ser el cantante que marcó una época con la salsa sensual. Hermano de otro grande de la salsa, como lo es el gran Rubén Blades. Hoy en día, Roberto sigue difundiendo su arte, apoyando a los nuevos valores, así como promoviendo la música en todos los niveles, como lo hizo con el estudio musical de la Municipalidad de Surco, Surco Estudio. Talentoso, genio y estrella máxima de la salsa. Él es el gran Roberto Blades. Vaya, vaya, voy a contratar tu equipo de producción. Muchas gracias por eso. Wow, de verdad, trae muchos buenos recuerdos. Quiero aprovechar a saludar al señor alcalde de Santiago de Surco. De Surco, Jean-Pierre Combe. Jean-Pierre Combe por esa labor tan hermosa que le hizo a sus ciudadanos, a su gente, al pueblo peruano, de darle las oportunidades de que desempeñen su talento o su posible talento en un lugar que reúne todas las condiciones para que las personas que quieren ser artistas o pretenden cantar o ser compositor o tocar algún instrumento puedan tener la facilidad de buscar un lugar que genuinamente les brinde esa oportunidad. Muchas felicidades a él por esa enorme gran labor. Lo felicito también mucho. Nos habla Roberto Blades de Jean-Pierre Combe, el alcalde de Surco, donde él estuvo, fue a ver el estudio y él impresionado que un alcalde se tome la molestia de preparar un estudio y sacar nuevos talentos. Pero algo pasó, inesperado. En ningún momento se le dijo a Roberto, ni se le incomoda, o una estrella, oye, tú puedes cantar o puedes tocar, en ningún momento se le pidió, ni nadie, ni el alcalde, ni su equipo, nadie, se atrevía a Roberto Blades a decirle si podía cantar, todo el mundo quiere escucharlo. Yo tampoco me atrevo a decirle si puede cantar o no en un programa de televisión. Él jamás hace programas de televisión. Tengo, lógicamente, el privilegio que soy el único programa de televisión en Perú en donde todos los artistas internacionales vienen a sábado con Andrés. Ahora, lógicamente, ¿para qué van a ir a otros programas si nadie los ve? Entonces, es un poquito, es un poquito... Cierto, cierto. Un poquito para fastidiarlos a mis compañeros. Ya saben que soy así. Pero esto es lo que sucedió con Roberto Blades y Jean-Pierre Combe en Surco. Aquí, créanme lo que pasó. Y miren lo que hizo Roberto Blades con músicos que son trabajadores de la municipalidad. Fue algo asombroso. Yo me quedé frío. ¿Quieren ver? Adelante, Taip. Te quiero presentar a nuestro amigo Andrés. Andrés, qué gusto. Gracias por venir a visitarnos. Nuestra estrella, Roberto Blades. Bien, disfrutando del Gran Perú. El día de hoy, las instalaciones del Parque de la Amistad y específicamente las instalaciones de Surco Estudio recibe la grata visita de uno de los artistas más aclamados en el mundo del género salsa. Me estoy refiriendo al gran cantautor panameño, el señor Roberto Blades de Guido de Luna. Para él, le pido un fuerte voto de la palabra. Surco Estudio nace gracias a la iniciativa del señor alcalde con la finalidad de incentivar la cultura de la música. Este espacio cuenta con tres salas equipadas, con instrumentos profesionales para que niños, jóvenes y adultos puedan expresar su talento musical. Ante todo, agradecer la presencia del señor Roberto Blades, elevado prestigio a este momento, porque estamos todos de acuerdo en que la música no solamente es necesaria, sino también es una suerte de medicina. quien, en el vientre materno, no fue estimulado por una canción que la madre escuchaba en ese momento. La música es sentimiento positivo, pero más allá de ello, también es talento. Y es nuestra obligación como gobierno local poner a disposición de todos nuestros ciudadanos un espacio bien equipado para que puedan expresar ese talento. Y es nuestra obligación como gobierno local poner a disposición de todos nuestros ciudadanos. Estoy muy sorprendido con el parque, me gusta mucho lo que veo, ha hecho un gran trabajo. Darle la oportunidad a una población de personas que tienen talento, pero no tienen el acceso, darle una fuente, un recurso, es algo muy, muy, muy importante, no solo aquí en Surco, en Perú, sino en el mundo. Y no me sorprendería nunca que esto sea una fábrica en un futuro de futuros artistas. Es el vehículo de que lleguen y tengan la oportunidad. Esta es una de las salas, son completamente acústicas. En un municipio. Esto lo hablamos Rubén y yo hace 20 años, no se ha hecho todavía. Por eso te digo sinceramente, te felicito, es una gran idea. Estoy preparando las canciones para Gloria, para Martín, para Marcante, para Thalía, para un pocotón de gente. En un cuarto parecido, tú me estabas recordando, pero este cuarto, que me lo daban. Y yo decía, entra ahí cuando te dé la gana. Ese acceso es lo que yo estoy hablando. Mira lo que dice Ela, que se trasladó al cuarto, cuarto le llama al estudio de sonido él, al de Emilio Estefan. ¿Me dejo entender? Este es el cuarto en donde estuve con Emilio Estefan. Esta es otra sala. Esta es otra sala. Siete el bonito y yo estoy llorando. Pero a nadie lo va a responder. Mala, aquel adorno me dijo, al fondo olvídete. Esa mujer. El tiempo para mí dejar. A que ya me sé quita. Otra marita me tengo un blanco. Aquella se veía el día de la vida. Ya, ya. 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 Música Ido a Nueva York a Madame Tussan ¿Después se cancela? Sí, sí, sí Las estatuas, los vas a ver, créeme Diez veces superior a Madame Tussan Aquí empieza, este museo es un tributo a nuestro héroe máximo, Francisco Boloñez y coronel del ejército, quien se inmoló en la batalla de Arica durante la guerra con Chile en 1879 Entonces, esta es un poco la secuencia de la cronología que obviamente termina con el tributo que le hacemos nosotros a Boloñez y que fue el momento antes de la batalla en la que va el emisario chileno en el morro de la ciudad de Arica el emisario chileno intenta combinarlo y si le saque el coronel Boloñez no hay necesidad de hacer un derramamiento de sangre inútil nosotros lo superamos 4 a 1, las guerras se ganaban antes por masa ahora es por tecnología entonces, este, no es necesario ríndanse y yo les voy a dar pase libre y usted va a conservar su grado y su espada y Boloñez le dice, no, me va a disculpar usted dígale a su general chileno que tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta terminar el último cartucho y así fue al día siguiente fue la batalla y murieron todos pero se salvó el honor del mundo Roberto, la historia que acabo de presentar de tu vida La Semblanza te la quería regalar para que cuando llegues pueda disfrutarla pueda disfrutarla ya lista con tu familia Muchas gracias, gran trabajo que hicieron muy buen trabajo Sí, gracias, gracias Los felicito Señoras y señores lo que el país estaba esperando una vez que soltamos la promoción ya todo el mundo dice quiero escucharlo cantar Roberto yo les he dicho que va a cantar solo un tema y muy claro se lo he dicho porque no me gusta abusar de la confianza de un artista que ha tenido la gentileza que nunca viene a ningún programa de televisión y agradecerte muchísimo Roberto tus palabras para todo el país que te está viendo Bueno, como siempre muy agradecido de estar acá muy feliz de sentir el calor humano peruano que está por todas partes del mundo es casi ya venir a casa para mí la amabilidad de este pueblo su gente las amistades que tengo yo acá es algo que me hace fácil venir cuando a veces es difícil como tú entenderás a veces viajar a diferentes puntos porque extrañas tu casa extrañas tus comidas extrañas a tu gente yo tengo la bendición de tener las tres cosas acá y me siento muy alegre viniendo acá si te quiero poner una pequeña queja dame un segundo por favor párame la música gracias no sé lo que me vas a decir pero estamos en vivo y puedes hablar lo que quieras es tu programa yo si te quiero poner una queja no a ti te la manifiesto a ti a través de estos recursos que lo hago como hijo adoptado de Perú lo puedo decir y lo hago con el criterio como decía Michael Jackson con amor siempre con amor pero hay que señalarlo porque veo que es un problema que está sucediendo muy muy a menudo la SUNAT y migraciones por ejemplo yo ahora cuando aterrice acá mi novia es peruana saludos Rosita saludos a la familia a todos este último como tuvimos la pandemia dejamos de venir mucho por acá no hemos hecho shows acá y tenemos la familia de Rosa que ella quiere venir a visitar con más frecuencia y cuando tuvimos un lapso pues tratamos de hacerlo ellos son personas adultas y cada día es valioso en esta tierra que hay que verlos y visitarlos y saludarlos entonces llegamos acá y cuando llegamos acá la gente de Migraciones nos dicen ¿vienes a tocar? no, no venimos a tocar entonces nos comienzan a hacer un papelerío o sea comienzan a escribir máquinas como si tuviéramos cometiendo un acto un delito la burocracia no, no, no pero esto ya no es burocracia esto es más allá que la burocracia es abuso es abuso es la palabra y no lo digo yo lo dicen que vergüenza me da lo que estás hablando de mi país de Migraciones de lo que sucede cuando solamente vienes a visitar no existe ningún concierto de Roberto Blades en el Perú no existe él no ha venido a trabajar no existe ningún concierto en ninguna parte del Perú en ninguna parte de Lima lo único que existe que ha venido a visitar a su familia que está en el Perú y Migraciones por segunda y tercera vez lo que se llama es Lo Friega ¿con qué cariño puede él difundir ante el mundo entero nuestros Migraciones? por favor no tengo el gusto de conocer quien está en Migraciones creo que es una dama en Migraciones pero no manche pues la gestión del ministro del interior porque eso se encarga el ministro del interior de su equipo hacia abajo no hay que manchar la gestión del ministro del interior hay que poner un poco de amor como dice Roberto Blades de cariño de respeto o sea cuando eso es verdad lo que dice Roberto Blades cuando yo llego y viajo por todo el mundo viajo a México viajo a todas las partes del mundo con una amabilidad te trata Migraciones acá cuando entran de frente te miran con cara de joder por favor empiecen a ser más humanos llegan y de frente al aeropuerto con cara de culos de frente empiezan el enemigo de un peruano el otro peruano llegan y solamente lo único que saben es si a que con respeto con amor hay que cambiar esos señores porque por último el país es nuestro y ustedes son empleados de los de impuestos que nosotros pagamos no vengan a dársela pues de estar sentados acá el hombre viene tres y cuatro veces lo han hecho llenar 500 papeles no les da vergüenza ajena yo hablo porque este es un programa de temas sociales y te escucho y me apena y es real no y hay que decirlo no solamente lo digo yo o sea yo aguanto yo tengo varias compañías te tengo un regalito que te voy a dar que ahora que vi tu programa aparte de eso como te vuelvo a decir tenemos una comunicación muy directa con Perú en mi casa siempre hay peruano el problema es votarlo de la casa no se quieren ir después de la fiesta hasta las 7 o 8 de la mañana se quedan entonces yo le tengo un gran cariño pero no solamente cuando entras cuando sales que le dices yo vine aquí como turista vengo a visitar familiares y vengo a ver negocios encima porque uno quiere invertir en este gran país no puedes eliminar el estímulo de venir a invertir dinero y darle trabajo a gente que tanto lo necesitan hoy en día especialmente entonces cuando vamos a salir otra vez esperar 15 o 20 minutos a mi nada más a todo el mundo lo dejan pasar a mi nada más que vino a hacer como usted puede ver en el pasaporte de turismo de turismo de turismo entonces aquí hay una señal roja una alerta roja en mi vida he tenido alerta roja tengo más de 30 años visitando este gran país nunca he tenido ningún problema de este índole entonces yo le digo miré ahí la otra vez que vine también tenían la misma alerta roja y resultó siendo una alerta fucha porque no había nada se quedan ahí 15 minutos viendo no sé si a veces quieren plata no sé no sé qué es lo que quieran pero te dejan ahí 15 o 20 minutos al final no pasa nada váyase señor yo te digo lo que es yo te voy a decir lo que es se llama cuando existen xenofobias existen bullying por ejemplo yo llegué hace 10 días yo que no tengo un programa de farándula yo tengo un programa de ayuda social toda mi vida llego a aduanas y lo primero que hago es pagar mis impuestos como peruano he traído esto esta vez no traje nada llego de México de una entrevista para una cadena televisiva y llego a la puerta de Roberto eran 100 ya bajas del avión vas con 100 entonces la xenofóbica esta de aduanas esta y pasan por el medio sin que revisen las maletas pues la manga los 100 pasan y no se como me ve así usted por acá por la manga y yo me acerque y le dije porque yo te quieres sentir tu quieres sentirte importante pararme a mi delante del mundo para que veas tu quieres sentirte importante oye tu nadie entonces te marca la rabia y lo que pasa contigo es también es Roberto Blades jódelo no porque lo hacen bien y claro no es por no es así pero esto no era así antes esto no era así normalmente normalmente es así yo por ejemplo cuando sea el presidente del 2026 que te lo puedo asegurar que lo voy a hacer si o si porque ya el país tú sabes que no cree en ningún político y como yo no soy político y solamente me dedico a poderle y tú ya sabes todos los años seremos presidente yo de Panamá perdón seremos presidente yo de Panamá vamos al mil por ciento por lo que las mismas razones que estás diciendo yo voy allá porque tú sabes que estoy en México te ayudo en la campaña de allá y tú vienes y nos ayudamos a la campaña de acá y así le regalamos a todos los pobres todo lo que necesitan lo que quiero decir es que quiero llamar la atención porque entonces lo dicen los de migración se tiran el muerto no son los nacionales que te mandan una alerta pero basado en que tú no puedes fabricar una alerta o un concepto que está mal eso es lo que te dijo migraciones le echó la culpa a Sunat migraciones le echó la culpa a Sunat te lo digo no es que yo definda a Sunat no ese es el cuento de ellos tiene un tema en Sunat no tenías nada en Sunat solo asustar no se ve que no tengo nada porque siempre salgo tranquilo pero vamos a darle un tono mejor a esto eso aparte porque entonces uno viene y canta en un karaoke y dirán no pero te vi cantando en algún señor estaba invitado en una fiesta la gente estamos en una fiesta hay una bandita se ve en todas partes el otro día había John Bon Jovi que subió una boda que no era de él y le cantaron un tema de él le dan el micrófono el tipo canta eso es muy normal o sea uno no tiene que estar paranoico si te dan un micrófono pero no estás contratado eso es un trabajo que deben hacer ellos aparte pero lo que te quiero decir esto aparte de todo esto yo vine aquí a ver a formar una empresa acá para hacer presentaciones y shows que lindo de la labor que yo vi que estás haciendo yo te prometo cuando la empresa te forma y llegue a su primer show te vamos a dar un porcentaje de la taquilla para que uses ese dinero y te den más recursos para que puedas ayudar a más ¡Maestro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Grande! ¡Gracias! ¡Roberto Braz! Lo digo aquí para que sepa y a lo mejor que se contagien otros más en algún momento ¡Extraordinario! Pero es parte de lo que creo que es una responsabilidad cívica y que es algo que quiero darle a este policía que lo vas a usar correctamente Tú lo sabes gracias y el país también lo sabe son las palabras de Roberto Braz señores mujeres prepárense Roberto por favor permíteme invitarte preparen sus ojos porque me imagino que van a llorar señoras y señores el tema que me imagino que el país se esperaba y yo también ¡Lágrimas brotan de mis ojos! a leer tu carta de despedida hasta ese día no comprendo porque me dijiste tantas mentiras después de haberte dado tantas rosas después de haberte dado toda mi vida su recompensa ha sido tu desengaño con el cual me has hecho mucho daño tan bonito tan bonito voy pa allá eh a mi corazón Todavía le pregunto Si te quiere después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que alguna vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tanta lucha y sacrificio Que vaya sin decirme una palabra Me regué sola a sufrir un llanto Y la voy a buscar Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que no lo puedes comprar Después de tanto amor Tú vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrar Y algún día voy a encontrar Y ojalá que me pidas perdón Te diré Mamita olvídalo Tú fuiste la que fallaste Después de tanto amor Tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Como dice el gran cheo pelisiano Amada mía Amada mía Se puede tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra El teléfono está sonando Pero nadie lo va a responder Mamita a la luz El hijo Roberto Olvídate De esa mujer Se puede tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Se acabó mi amor Con tu carta tú lo mandaste Siento dolor Siento traición Porque tú a mí, a mí Tú me engañaste Después de tanto amor Tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y viene otra vez Oiga Andrés Así lo bailan en Miami Mira Mira Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra El tiempo me ha dado a olvidar Aquella pesadilla Otra mamita Venga y curará Aquella celita Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¿Dónde está la mesa? Mujer, búscala ¡El héroe ordinario! ¡Roberto Oblárez! ¡Una fiesta completa! ¡El set de sábado con Andrés! ¡Cuánta sabrosura! Dios, nunca lo oí Los pasos espectaculares Roberto Lo único que me molesta Porque tengo como 500 mil llamadas Por ejemplo La directora de las siete clínicas Más espectaculares Carmen De la Clínea San Gabriel Me dice Estoy con mi tía Mechita Ya dejó de amarte Habla Ahora ama a Roberto Oblárez Esas son las cosas Que empiezas a ganarte A todas mis novias Mis esposas Esa parte tenemos que conversarla Hay que hablarla Vuelve Roberto Oblárez Regáleme solo Roberto Cumplo con un anunciante Y vengo Vuelve Roberto Quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí